Qué suerte de aquellos que les tocó vivir en esas épocas. Y cuéntame, ya hablando más del trabajo, de este oficio, ¿qué materiales utilizas? ¿Qué tipo de tintes utilizas? Cuéntame acerca de eso. Bueno, Arte Textil Orozco ha ido evolucionando. Hemos tratado de capacitarnos también, romper este tabú de la capacitación, que es un poquito difícil para el artesano. Y ahorita implementamos muchas fibras. Lo común que se trabaja es el algodón. El algodón es para la mantelería. Nosotros hemos metido alambre de cobre, palma, lana, seda. Inclusive hay un proyecto de lino para sacar nuevas texturas, nuevas formas, nuevos diseños. Porque, pues te digo, todo cambia, todo tiene una transformación. Y estamos ahorita enfocándonos un poco a lo que es tela para ropa de diseño. El proceso de tejer, el más vistoso es el que ahorita les vamos a enseñar, el tejer. Pero antes de llegar a esa parte, que es la ruidosa, la parte llamativa, hay ocho procesos más que pocos se conocen. Está desde la selección del hilo, el proceso de la urdimbre, el proceso de la enrollada, del atado, del teñido, la elaboración del diseño, el tejido y por último el terminado de la prenda, la costura, el fleco, el adorno que lleva para que luzca. Son los procesos que conllevan una pieza y que a veces la gente no entiende o no comprende estos tiempos. O sea, tejiendo yo un metro me lo hago en hora y media, dos horas, a lo mejor una colcha en mediodía. Pero hay mucho trabajo atrás de eso, no nada más es subirte y tejer. Hay que poner los hilos, amarrarlos, juntarlos, contarlos, clasificarlos, para poder hacer lo que el artesano desea. Y hazle una invitación a los que nos están viendo en esta ocasión. Invítalos a informarse más sobre esta labor que desempeñas. ¿Qué les dirías tú a ellos para acercarlos un poco más a este arte? Bueno, pues están invitados a conocer el taller, el barrio de Xochimilco. Somos cinco o seis talleres ubicados en esta zona. El de nosotros se encuentra en la calle Santo Domingo Xochimilco. El hecho de que vengan, observen, pregunten, se integren al proceso de elaboración es muy, muy importante, porque ustedes también ahí detectan cuáles son los procesos que nosotros nos llevamos para hacer una pieza. Si bien es cierto, puede haber diferentes precios por la cuestión de calidad, ustedes valoren, valoren el trabajo hecho a mano, comercialicen en la zona ese dinero o impulsa el mismo lugar, ya que si nosotros adquirimos eso, pues compramos aquí mismo. No sé, el hecho de también el venir a observar, el hacernos ciertos comentarios, aunque no les agrade nuestro trabajo, para nosotros son enseñanzas, modificarlo, cambiarlo, hacer algo a modo, a gusto de ustedes. Pues nada, estamos aquí esperándolos y ojalá se acerque. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu taller, por permitirnos conocer más acerca de arte textil Orozco. Pues bueno, esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Y pues bueno, algún número de contacto para la gente que nos está viendo y quiera adquirir alguna de estas obras que hemos mostrado hoy. Claro, bueno, el teléfono local es 51-523-32, aquí en Xochimilco. El celular es 951-183-7666. Y pues ahorita las redes sociales son importantes. Es alfredo-hdz-oro-hotmail.com. Y en Facebook, arte textil Orozco como página de Face. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por compartir toda esta enseñanza con nosotros. Y pues bueno, los esperamos en la próxima cápsula de Oaxaca desde el arte. Muchas gracias. Muchas gracias.